2018 fue un año de buen vino, año de buena cosecha, año de poco pulpo y caro y en general la recogida de los frutos más tardío que lo habitual. Hemos preparado un resumen para contarle aquellos elementos, aquellas noticias que fueron más relevantes a lo largo de los 12 meses de este 2018 y este es el resultado. 2018 se despide como llegó, con lluvias y más lluvias. Si va a pasar a la historia en lo gastronómico es porque fue el año de la segunda mejor cosecha de vino en Galicia. 64 millones de kilos, de los que algo más de 25 millones, fueron vendimiados en las cuatro denominaciones de origen obrensales, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdehorras. Y, por primera vez, Monterrey dejó de ser la pequeña y superó a Valdehorras nada menos que con unos históricos 5,7 millones de kilos de uvas. Pero también fue un año histórico de medallas y premios internacionales para los vinos gallegos en general y los obrensanos en particular. Burdeos, Bruselas, los Bacos, los Bacus... No hubo concurso en el que al menos uno de nuestros vinos destacase con puestos relevantes en el podio de triunfadores. La Asociación de Colleiteiros del Ribeiro cumplió 20 años en este 2018 y lo celebró arropado por la sociedad civil obrensa. Y en la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, la EVEGA, que tiene su sede en Leiro, acogieron por primera vez una cata de vinos rosados elaborados con variedades autóctonas gallegas. Toda una experiencia y un punto de partida para un tipo de vino que cada vez consigue más seguidores. Como es habitual, el calendario de ferias y fiestas del vino hizo su recorrido por todas las denominaciones de origen, desde el mes de marzo, que comenzó en la Ribeira Sacra, hasta agosto, que cerró en Monterrey. También fue el año del estreno de una nueva Indicación Geográfica Protegida, Ribeiras de Morrazo. Nosotros estuvimos allí y visitamos dos de sus cuatro bodegas, Posareiros de Vilagoa y la del Monasterio de Pollo. Una de las primeras citas del calendario gastronómico de 2018, en lo que a Cousas de Comer se refiere, y también una de las más importantes, fue la 19ª edición de Santar, del Salón Gastronómico de Galicia. Santar volvió otra vez a sorprendernos, con una propuesta novedosa, y el protagonismo como país invitado de Portugal, que sí ha sido fiel a lo largo de estos 18 años al Salón de la Gastronomía y el Turismo Gastronómico de Urense. En 2018 destacó por una presencia especialmente brillante. Portugal también estuvo muy presente en nuestro programa a lo largo del año. De hecho, 2018 fue el año en el que hicimos más escapadas a nuestro país vecino. Por tercer año consecutivo, acudimos como miembros del jurado al concurso Marzo con Sabores del Mar, que organiza la Cámara Municipal de Exposende, y que cuenta con la participación de una treintena de restaurantes. Para los amantes de la cocina del mar, Exposende es un auténtico paraíso cuando llega el mes de marzo. Conocimos también las riquísimas naranjas de Hermelo, en la parroquia del mismo nombre, a orillas del río Lima, cuando ya no es el Limia, en Arcos de Valdevez. Todo un ejemplo de un pequeño pueblo que se ha esforzado por preservar una variedad autóctona de naranja, dulce, llena de zumo, bueno, y también llena de pepitas. Y visitamos Mondín de Basto, una pequeña localidad de las Terras de Basto, que es conocida en todo Portugal por su Feira da Terra, que organizan en el mes de agosto desde hace ya muchos años, y sirve para la promoción de los productos de su agricultura, su pan de ganadería y también de artesanía. Mucho más cerca que Mondín de Basto se encuentra Melgaso, el municipio más septentrional de Portugal que limita con el Miño y con Ourense. Una villa con un cuidado centro histórico, amurallado y vigilado por la torre de su antiguo castillo medieval, que posee además un pequeño establecimiento termal con más de 100 años de historia. En octubre acudimos a Ronte de Lima, una bella localidad a orillas del río Lima, también el río Lima otra vez, justo donde lo cruzan los peregrinos a Compostela, que siguen el camino portugués del interior. Tierra de vinos verdes, de fumeiros, pero sobre todo de arroz con sarrabullo, que es su gran emblema culinario, en torno al cual celebran todos los meses unas tertulias gastronómicas. Ah, también celebran todos los años el Festival Internacional de Ponte de Lima, un festival que fue pionero en la península ibérica y que inspiró al de Ayariz. Y nosotros visitamos los dos, el de Ponte de Lima y, por supuesto, el de Ayariz, que en esta edición se dedicó al erotismo en el jardín, el paisaje del jardín como escenario de los encuentros galantes y que ganó en esta novena edición el Jardín Prohibido, diseñado por las paisajistas portuguesas Mónica Mota, Claudia Vilar y Renata Ferreira. El Jardín Prohibido repetirá en la décima edición, que abrirá sus puertas a partir de mayo, edición que se inspirará en el mundo del cine. Cosas de comer también se usó el Atlántico, para participar en Termatalia Iguazú, tradición brasileña de la gran feria del termalismo que nació en Ourense, donde se celebran los años sin pares, pero que cada vez que cruza el océano ganan prestigio internacional hasta convertirse, como ya lo es ahora, en el principal encuentro termal de toda América. Las fiestas de exaltación de productos gastronómicos también fueron protagonistas de nuestro programa a lo largo de todo el año. Comenzamos con Ocarballiño, con su festa da Cachucha, y fue una de las primeras del calendario. Cachucha y comparsas del Troido, que desfilaron el domingo de Piñata, por la villa de la Lenteira. También visitamos la fiesta del Choco, en Redondela, y además acompañamos a los pescadores en sus faenas de captura de este nefalópodo, en aguas de la Bahía de San Simón, y la posterior subasta en la Lonja de Cesantes. Por cierto, que la Lonja de Cesantes no fue la única que visitamos. Al día siguiente de San Martiño, con la apertura de la campaña de la Centolla, acudimos a Web, un día animado por buenas capturas y precios contenidos, quien pillara ahora en plenas Navidades la Centolla de la Ría a los precios que se subastaba el 12 de noviembre. Hay dos productos que nos faltan en toda fiesta popular, el pulpo y las rosquillas. Las rosquillas de fiesta fueron popularizadas por la confitería Regino de Pontareas, pero nacieron en realidad en verano. La historia comienza en 1865, cuando llega desde Verán a Pontareas la tía Luisa, con sus sobrinas Mari, Pepa y Rogelia. Traen con ellas las recetas con las que elaboraban las rosquillas, que ya vendían antes de esa época, en Rivadavia y por todo el Ribeiro. La tradición, comenzada por la tía Luisa y la confitería Regino, se extendió, naciendo el resto de las confiterías pontareanas que elaboran rosquillas y melindres, como Ding y Lindín, Troncoso y el Anto, o también Cristaleiro en Gondomar. Tan antigua como la elaboración del vino, y durante siglos el principal modo de envasarlo, la cerámica de Gundibors ha sobrevivido al paso del tiempo gracias a un oleiro, Elías González, que siguió una tradición ancestral que en la primera mitad del siglo pasado todavía daba trabajo a una treintena de alfabeles. Vasijas para el vino, útiles de cocina, recipientes para guardar alimentos... La cerámica de Gundibors siempre tuvo un perfil eminentemente utilitario, funcional, con un repertorio de piezas que dependía de la demanda y de la habilidad de cada oleiro. Desde hace más de una década, Elías preserva la historia de esta cerámica singular, la única negra de Galicia y una de las pocas que quedan en la península ibérica. Estamos en el restaurante Gundibors, es decir, un edificio del siglo XVIII, y este espacio en concreto es la cocina, la cocina tradicional. Entonces hay que decir que la alfabelería de Gundibors es una de las más ancestrales de la península ibérica por sistemas de trabajo, el tema de torno bajo, acabados con pez, que es la impermeabilización con resinas naturales, hacen que sea una alfabelería singular y en xebre. Entonces, en el tema de cocina, podemos apreciar un espacio ahumado donde esto funcionaría como secadero, llamado canizo. Digamos que no hay una salida de humos directa, ya que se buscaba la concentración de humo para el secado de castañas, de embutidos, de todo, y acompañado de una salida con dos agujeros sería para el escape de humo. Incluso esto sería como un corredor que da acceso con una puerta. En toda cocina gallega tenemos lo que sería el guindastre, burro andante, digamos que lo que gira, en este caso colgado a la gramalleira, el regulador de temperatura, por decirlo de una manera, y a partir de ahí tenemos el pote, bien de ferramica o de fundición. Trespies, las cazuelas, o boleiro, un tema de donde se hacía el pan de maíz, algo muy interesante en las reuniones familiares, los candilas de carburo, los temas para colgar los embutidos para que no fuesen los ratones, esas alacenas empotradas donde ya en el siglo XVIII aprovechaban los espacios, estamos hablando de maderas de castaño, la madera de castaño es la madera noble por excelencia en Galicia, y acompañado de este ambiente de humo, hace que sea centenaria, 100%. Y en toda la cena estaban los útiles de cocina, la miel, la grasa, ya que digamos que el aceite y el azúcar serían unos artículos de lujo, y a partir de ahí acompañado siempre del charro de Guendigospi, hace el maquina en esta cerámica, con sus cuncas, las meleiras, y bueno, todo lo que era necesario para afrontar una noche de invierno, donde la secuencia de una noche de invierno sería la gente sentada en los bancos con estas tablas para protegerse del frío, e incluso debajo pues tenían los animales, esos animales de casa donde lo que hacían era criarlos para luego ser ejecutados para la economía de supervivencia. Fregadero de piedra, horno de pan, y digamos que estamos en un ambiente totalmente hogareño, donde esto era la cocina de los criados, arriba en esta restauración sería la cocina del cura, una cocina más de estar, donde digamos esto sería la cocina de servicio, por lo consiguiente estamos hablando de una casa importante con estos habitáculos grandes que pertenecían a la hidalguía del siglo XVIII. Lochevieja, Año Nuevo, Reyes, todavía nos quedan unas cuantas fiestas por celebrar, y también unas cuantas mesas que poblar, les hemos preparado un reportaje en el que les mostramos las propuestas que nos presenta Coren para poder disfrutar de esas comidas y esas cenas sin tener que pasar por la cocina. La cooperativa urenzana Coren viste de gala su catálogo de productos para celebrar las fiestas. Más de 30 referencias que se pueden comprar para preparar en casa o previo encargo recogerlas ya cocinadas en sus tiendas con engril de toda Galicia. Entrantes, como el jamón de cerdo criado con castañas, que se presenta en tablas especiales para estas fiestas. Elaboraciones específicas que ya forman parte de la tradición navideña, como la pularda de convento, criada por las monjas del convento de Santa Clara, las clarisas de hallariz, que se puede recoger asada y lista para llevar a la mesa. No podía faltar el clásico navideño, el capón, también asado, ejemplares criados en libertad y alimentados a la manera tradicional. Para los amantes de sabores complejos, la oferta se complementa con rellenos, redondos y rotis, en los que se combinan delicadas carnes de pularda, de capón, de pollo de corral o de pavita joven, con ingredientes que aportan sabores y texturas complementarias, como el foie, los frutos rojos, el queso roquefort con nueces, dátiles con bacon, anacardos, en fin, la lista es interminable. En el caso de los redondos y los rotis, además, se elaboran en piezas para dos o tres personas, lo que constituye una fórmula ideal para compartir en pareja o en familias muy pequeñas. No faltan los postres tradicionales, como es el tronco de Navidad. Las tiendas Core & Grill admiten reservas hasta el día 28 de diciembre para Nochevieja y hasta el 4 de enero para la noche y el Día de Reyes. Bueno, ahora ya, este es el último programa del año y yo creo que ya hay que empezar con... Hay que empezar, que yo ya estuve cocinando acompañado de este que probamos el otro día, que estaba buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. No sé cómo me saldrá este año la cena de Nochevieja, pero acompañado con este espumoso gallego. Mira una cosa, que veo que haces un menú diferente, bueno, es lógico, porque además habrá gente que venga en vino en Nochebuena y que volverá... Ahí tienes reincidentes. Sí, en Nochevieja tengo reincidentes. Sí, tengo auténticos adeptos. Afortunadamente. Me contabas que incluso había gente que ya reservaba de un año para otro. Yo tengo clientes que llevan conmigo 17 años. O sea, cuando estaban allá en Aveiro, en Cerro de Salles. Sí, fueron a la estación, vinieron aquí. Fueron a una época de mi vida que estuve en Consalvada. O sea, que es tu público, ya son tus... Sí, 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 son mis. Y bueno, sin que o merlo ni beberlo nos encontramos despidiendo la mayoría de edad del siglo XXI. Exacto, sí, sí. Nos va en 2018. En 2018. ¿Y cómo se nos va aquí en tu casa? Pues en mi casa se nos va con mucha alegría, con una gran fiesta y para que la fiesta dure hasta el amanecer lo vamos a acompañar de todas estas viandas que yo creo que van a ser suficientes. Nos falta el chocolate con churros para el final, pero bueno, no lo vamos a poner. Ah, claro. Eso es para después de las campanadas. No, después de las campanadas y después de los pasodobles, las muñeiras las sevillanas y la música técnico. Empezamos con, como decía el otro día, el jamón. El jamón. No puede, no puede faltar en mi mesa. Para Nochevieja hicimos un pastel de langostinos. Allí lo tienes. Sí, empecé a hacerlo estas navidades que, bueno, me decía un poco el tema de los entrantes para estar ahí picando y hablando un poco. Porque la Nochevieja ya es una noche distinta, yo no es esa tan familiar de, fíjate, yo de hecho empecé a los 20 años me fui a pasar Nochevieja, le digo, estaba haciendo gobierno y fue mi primera Nochevieja fuera de casa. Recuerdo como se fuese, fue mi puesta de largo en el aero, en León, sí, lo que pasa es genial. Y entonces, pues bueno, es una noche como más, no solo de la familia, entonces pusimos menos entrantes para que no haya tantos preámbulos. Y hay que comer un poco más rápido porque aquí sí que nos obliga a comer antes las 12 para después comer las uvas. Ah, claro, sí, sí. Tenemos el jamón y el pastel de salmón. Retiramos. De langostino. Y después ponemos una ensalada de langostinos. ¿El pastel que era de salmón o de langostinos? No, de langostinos, perdón, 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 de langostinos me fue. El santo a un clásico de mi cocina. Y después pasamos a un salpicón de langostinos. Que lleva más cositas por lo que veo. Sí, bueno, lleva un poco de bogavante y lleva también un poco de rape. Es que es un buen tipo ensalada de barro. Es muy rico. Esta ya te la prevello y es muy rico. Es muy agradecida. Gracias. Después seguimos con una vieira que va sobre una cama de fideos, de ajo puerro y jamón y lleva una salsa de carabineros. Ah, muy bien. Salsa de carabineros que va a ser la salsa que acompaña a dos platos en esta ocasión. A las vieiras y después ya el plato de pescado que son unos lomos de unas supremas de merluza. Esos son los que vamos a destrozar para hacer esta salsa. Me decía una amiga y los vas a echar en la salsa yo, claro, pero bueno, la cola igual me la como yo. Es una, da muchísimo sabor, ¿verdad? El carabinero. Muchísimo sabor. Además, a mí me encanta el carabinero porque cuando lo rompes llena el plato de caldo. Es muy sabroso, pero es difícil de encontrar y es carísimo. Y carísimo. Fíjate que me ha tenido una pescadería toda la vida en el barco y yo creo que nunca se trajeron carabineros. No, no, no. Debe estar a 50, 60 o más euros el kilo. Yo sé que esta época, pero... Estos los paguenos se fueron a 75. 70, sí, pero es que ahora en Navidad estamos mucho más. Sí, se disparan. Y acabamos con un clásico. Este es la suprema de merluza con salsa de carabineros. Le pusimos una fina crema de patata de base, ligerita. Y acabamos con un clásico del castillo de Maceda como no podía ser menos. El cabrito asado. El cabrito de Maceda. Un último plato sólido y contundente del año, digno de reyes, reinas, príncipes, princesas, señores y señoras. La verdad es que quien venga no va a adelgazar ese día. En estas fiestas aquí en Maceda nos adelgazamos. Pero nos encargaremos después abajo la fiesta de que lo consuma. Eso sí. Y fíjate, voy a acabar con el postre de Nochebuena. Como te decía, hay algunos que repiten pero lo más lleno no. Y tuvo tanto éxito que vamos a repetir esa tarta de turrón con chocolate. Una tarta que tenemos pendiente de hacer. Será uno de los... Porque cuando llega el final de año uno hace los propósitos para el año nuevo. Tú, como los caballeros de la... lanzas el guante y ahí queda el... El propósito del año 2019 será hacer esa tarta de turrón y chocolate. Me veréis en Cousas de Comer haciendo un postre. Muy bien. Te veremos haciendo un postre y muchas cosas más. Don Frank, un placer haber compartido con todos vosotros y con todos ustedes este 2018 y muchísima felicidad, muchísima suerte y muchísima alegria en el 2019. Exacto. Y que sea como mínimo tan bueno como el 2018. Mejor. Mejor. Siempre mejor. Después ya se encarga el destino de que sea igual. Bueno, como saben... Feliz año por ustedes y por nosotros. Desde el Castillo de Maceda con el señor de Maceda. A tu salud. Señorito. 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 Señor. Señor. Save. Maire. ¡Vamos a ver. Amén.